Buenas, ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy les traigo 5 cosas que eliminaron de Free Fire por nuestra culpa. ¿Quién podría decir que a veces quien tiene la última palabra somos nosotros? La comunidad. Y a veces decidimos eliminar cosas que no tienen sentido. Y muchas de ellas terminaron fuera del juego o simplemente pues siguen ahí pero que pues no sé Garena ni les presta atención. Pero bueno, como siempre muchísimas gracias a las personas que siempre dejan su like. Y bienvenidos a los nuevos que se suscriben. Y por cierto, un saludito a los miembros del canal. Y si ustedes al igual que ellos quieren aparecer al inicio de los videos le pueden dar al botón de unirse que estará de suscribirse. La verdad es que es un apoyo que agradezco muchísimo. Y ojo, otra cosa aclarada acerca del video. Que cuando me refiero a nosotros no me refiero exactamente a ti. Me refiero a una gran parte de la comunidad que decidió estas cosas. No necesariamente me estoy refiriendo a ti así que tranquilo, tranquilo. Tranquilo hombre, tranquilo. Esto solo es para entretenernos, o sea, me gusta, te gusto, te como todo el arbusto. ¿What? Ahora sí gente, a darle. Puesto número 1. Kalahari. ¿Quién no se acuerda de este mapa? Del demonio. Literal este fue de los mapas más odiados del juego. ¿Quién lo podría decir? Aunque hay mucha gente que le gusta. De hecho me acuerdo que hace mucho tiempo había hecho yo una encuesta de qué mapa le gustaba más. Y Bermuda, Purgatorio o Kalahari. Y ganó, Bermuda, pero luego Kalahari. O sea, había mucha gente que prefería Kalahari en vez de Purgatorio. No los entiendo la verdad. Pero la cosa es que este mapa fue eliminado de clasificatoria por culpa de la comunidad. Ya que no nos gustaba este mapa. Y ahí me incluyo yo. Hasta el día de hoy no me gusta. Cuando me toca duelo de escuadras en Kalahari. Es que me quiero ir al inframundo. Literal, ¿Quién quiere jugar en ese mapa? Bueno, sí, yo sé que hay mucha gente que le gusta. Pero bueno, a mí personalmente no me gusta. Y a muchos de los que yo conozco y con muchos de los que yo juego no les gusta el mapa. Por lo cual entiendo el hecho de que hayan eliminado este mapa. Pero ¿Por qué eliminaron Kalahari? Y esto se debe a una razón en específico. Es que es un mapa para campear. O sea, Bermuda es un buen mapa. En este se puede campear muy poco. Las casas no son tan altas. Tienes lugares donde puedes subir a las casas sin necesidad de entrar por la puerta. Y muchas otras cosas que puedes hacer en caso de que haya un enemigo dentro de una casa. Mientras que en Kalahari no. Te pueden estar disparando de una torre que está a mil metros de altura. Y tú no le puedes dar a él, pero él sí te puede dar a ti. Y eso la verdad es que le quitó mucha la gracia a este mapa. Y a pesar de que en este mapa se jugaban hasta la Free Fire League. Y adivinen qué equipo a veces solía ganar. El que sabía campear más. Porque este mapa, como yo lo he dicho siempre, es para campear. De hecho, hay videos completos de gente enseñando 10 lugares para campear en Kalahari. Yo como WTF gente que atraviesa paredes y cosas. O sea, no lo entendí nunca este mapa. Pero bueno, al final este mapa lo terminaron eliminando de clasificatoria. Y aparte de eso era uno de los mapas que más tocaba, más aburría. Pero no se quedó solamente ahí. Porque en modo clásico tampoco se podía jugar. Lo quitaron por un tiempo. Y luego volvió, pero solo está por ciertas horas. Algo que da a entender que este mapa prácticamente se olvidaron de él. Gracias a la comunidad. Y es por eso que esta está en el puesto número 1. Puesto número 2. El planeador. Este para mí es de los mejores ítems del juego. Es de los que más me gustan. Y de hecho ya le he dedicado videos. O sea, hubo un tiempo donde subí un video queriendo subir arriba de la aeronave con el planeador. Ese video fue epiquísimo. No sé por qué tiene tantas visitas. Realmente, o sea, tipo, era un video cualquiera. Pero bueno, a la gente le gustó en ese tiempo. Y como les digo, este era de los mejores ítems. Porque te permitía hacer muchas cosas al mismo tiempo. Rushear. Volar, obviamente, que era su objetivo. Subirte arriba de las casas. En caso de que, pues, quieras dispararle a gente desde la altura. Si estabas muy alto, pues, con esto podías bajar sin necesidad de hacerte daño. Y cosas así. ¿Y qué pasó realmente como para que eliminaran este ítem? Y es que la gente utilizaba todo este poder. Pero para el mal. Subirse arriba de Factory, subirse a lugares altos, juguear el planeador y muchas otras cosas que al final terminaban dañando el juego. Y en especial este ítem. Tanto así que lo nerfearon, le bajaron muchísimas cosas. Ahora volabas menos, tenías que lanzarte desde más alto para poder volar y muchas otras cosas. Pero al final, aún así lo terminaron eliminando. Porque la gente lo utilizaba para campear. Y hacía que mucha gente, pues, simplemente se dedicara a eso. Haciendo que este ítem fuera utilizado para el mal. Y eso fue culpa de la misma comunidad. Porque si este ítem se hubiera seguido utilizando para lo que es, la verdad no lo hubieran quitado nunca. Pero bueno, aún así lo quise poner en el puesto número 2. Puesto número 3. La CG15. Este es un claro ejemplo de que cuando una arma está chetada en un juego, hay que sacarle el máximo provecho. En este caso, la CG15 es de esas armas tan chetadas que todos querían encontrarla en partida. ¿Por qué? ¿Por qué esta arma te servía como un franco y como una arma de corta distancia? Dime, ¿cuántas armas así hay en el juego? Ninguna. Ninguna que te sirva como un francotirador y que te sirva como un arma de SMG. En este caso, imagínate una MP40. O bueno, es más equivalente como a una MP5. Unida con una AWM. Pero esta AWM tiene el daño multiplicado por 4 y utiliza balas de SMG. O sea de que podrías tener 500 balas de SMG y todas podrían ser de franco. Y hacer más de 4000 de daño. Y eso era lo que tenía esta arma. Y todo el mundo trataba de utilizarla. Tanto así de que empezaron a buggear el arma. Porque esta arma, pues tienes que mantener presionado el botón de disparar para utilizarla como francotirador. Entre más tiempo la mantenías presionada, más daño hacía. Llegaba desde 200, 300 hasta 4000 de daño. Por lo cual, sí o sí, ibas a eliminar a alguien. Aunque le dispararas en la pata. ¿Y qué pasó con esta arma? Todos empezaron a buggearla. Porque recuerdo que había un bug donde si le apretabas al botón de apuntar y disparar al mismo tiempo. El arma no se apuntaba. Pero aún así la podías utilizar como franco de cerca. Y si alguien te venía a rushear, pues de un tiro te lo bajabas. O gente que le ponía hack al juego. Porque había un hack con esta arma. Que se llamaba el hack de la CG15. Y la verdad, pues al final terminaron eliminando esta arma. Ya que era la más utilizada, la más rota. Y con la que más bugs y hacks había. Así que sí, esto fue culpa de la misma comunidad. Aunque no lo pidieron ellos. Al final, pues le eliminaron aún así por la culpa de estas personas que hacían esto en el juego. Y es por eso que lo quise poner en el puesto número 3. Puesto número 4. El lanzapapas. ¿Quién recuerda esas épocas? Qué hermosas épocas del 2018 y parte del 2019. Donde podías encontrar el lanzagranadas en cualquier lugar. Te tirabas en una casa cualquiera y te encontrabas el lanzagranadas. Y este lanzagranadas mataba de un tiro. Sí, una explosión. Aunque estuvieras como a 10 metros de la explosión, te mataba. El lanzagranadas era de las armas más chetadas del juego. Obviamente en el tiempo en el que estaba. Y a todos nos enojaba de que en la última zona. Aunque estuviéramos con chaleco al 3, casco al 3, un montón de botiquines y cosas. Viniera alguien con un lanzapapas, nos lo lanzara y nos matara. Eso era de las peores cosas que te podía pasar. Y el lanzapapas, al ser tan odiada entre toda la parte de la comunidad. Incluyéndome, porque a mí me solía pasar mucho eso. De que al inicio de la partida, pues nada. Venía alguien con lanzapapas y te mataba. Porque el lanzapapas les hallía ahí al lado. Y como en ese tiempo no existía ninguna forma de revivir. Pues bueno, tipo, ¿saben? Enojaba a cualquiera. Te bajaban 50 puntos así. Porque sí, con un lanzapapaso. Entonces, entre toda la comunidad nos pusimos de acuerdo. Y pedimos que quitaran el lanzagranadas. A lo cual, pues no lo quitaron. No lo quitaron, pero lo nerfearon. Pero aún así estaba muy roto. Hasta que después sí, lo eliminaron. Y con el tiempo volvió, lo pusieron en las cajas amarillas. Pero estas solo te hacen como 50 de daño. O sea, ya lanzagranadas no sirve para nada. De lo tan rota que estaba antes, ahora mismo es una vergüenza. Simplemente gastas el espacio de llevarte un MP40 o MP o un arma de larga distancia. Por llevarte lanzagranadas que no te va a servir para nada. Y sí, esta arma la quitaron gracias a la comunidad. Que entre todos lo pedimos y la eliminaron del juego. Y es por eso que está en el puesto número 4. Puesto número 5. La chaqueta de la beta o la chaqueta azul. Este ítem es uno de los más preciados del juego. Ya que demuestra lo veterano que eres. Ya que esta chaqueta simplemente la tienen las personas que jugaron en la beta de Free Fire. La gente que jugó en esos tiempos donde Free Fire no era absolutamente nada. Y cuentas que tengan esta camisa son menos del 1% en todo el juego. Y eso que son mil millones de jugadores. Mil millones de cuentas creadas. O más de mil millones. Que simplemente un 1% tiene esta chaqueta. ¿Qué pasa con esto? El 15 de septiembre del 2020. Garena sube esta captura. Donde dice que va a volver la chaqueta azul. Una chaqueta muy veterana que muy pocos jugadores tienen. Y adivinen cómo reaccionó la comunidad. Ni les cuento lo que pasó. Hasta creo que yo hice videos sobre eso. Aprovechándome de la polémica obviamente. Porque amigos, ¿saben? Necesito comer. Entonces, entre toda la comunidad. Al igual que con el lanzagranadas. Nos pusimos de acuerdo para que no metieran la chaqueta azul. Aunque en la actualidad ya me da completamente igual. O sea, puede volver el pase élite Sakura. Que yo quiero que metan el pase élite Sakura, por favor. Aunque yo creo que no va a volver a esta región. ¿Saben? La esperanza es lo último que se pierde. Pero sí, a este punto ya me da completamente igual. Si meten la chaqueta azul, la roja, la naranjada, la verde, la... No sé, la multicolor. Porque pues simplemente pues juego por jugar. Ya ni siquiera me importa la ropa. Pero en ese tiempo a la comunidad sí le importaba todos estos detallitos. Y entre todos nos pusimos de acuerdo para que no metieran esta chaqueta. En otras regiones sí la metieron. O sea, les valió completamente madres. Y las otras regiones felices con su chaquetita. Pero bueno, esto lo eliminaron gracias a la comunidad. Y es algo que no se ha vuelto a repetir. Y desde ese entonces, Garena le tiene miedo a la comunidad. Y al hecho de meter cosas veteranas. Sí, es nuestra culpa. Pero bueno, esta la puse en el puesto número 5. Pero bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así pueden dejar su hermoso like. Suscríbanse, activen la camberita para que YouTube no les guste con su nuevo video. Compartan y no se olviden que me pueden seguir en Instagram como silo-cort. Y en TikTok donde igualmente aparezco como silo-cort. Un saludito para ti. Y ahora sí gente, cuídense. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.